Primer encuentro sobre cámaras en directo de Severline. Estamos en el Parque Nacional de Cabañeros para poner en valor el conocimiento que podemos trasladar a través de las cámaras en directo, todos los datos, cientos de observaciones, para conocer un poquito más acerca de las especies que podemos ver 24 horas en nuestras cámaras. La colaboración empezó porque yo estaba en el proyecto de Live Followers y como justo se cortaron las actividades presenciales, pensamos en hacer esta actividad online, que pudieran seguir participando los voluntarios. Y a raíz de eso ya montamos lo que es el seguimiento también de la toma de datos, empezando con los halcones y luego incorporamos también calzada, buitres, cernícalos. Seguir las cámaras de seo da una oportunidad de aprender. Pensejo pálido. Cuando lo conocí me enamoró, fue un amor a primera vista. La lechuza, el cernícalo primilla, el águila calzada, el charrán, el mencejo pálido. Os invito a que lo veáis, que aprendáis y que si os animáis os apuntéis a seguirlas en directo.